Música Estamos con Alberto Sánchez Aceda, ganador de este décimo fue Montemay Fuente del Vuelo. Alberto, recién me he recuperado en la lesión de la mano mientras entrenamos en el pasado mes de diciembre. Has ganado con bastante autoridad en un circuito que tú ya conocías de otra vez. En general, primero, ¿cómo te has visto en carrera? Mira, en carrera me he visto bastante bien. Mejor de lo que me esperaba porque después de la lesión he empezado un poco tarde, la pre-temporada, pero ni la primera carrera nunca sabes cómo va a ir racional ni ir a la excelente como a los rivales. Me he visto bastante bien. ¿Cuál de lo que has esperado? Circuito, 6,3 kilómetros. Fuente del Vuelo es un clásico de trimedición. En el Pueblo, en el Rack Nacional. Todo el mundo dice que el Vuelo está siendo el mejor circuito de todas las ediciones hasta ahora. Y te preguntamos a ti, ¿cómo tú llevas corrido en muchas ediciones de esta carrera? Sí, he corrido casi todas. En el año pasado no corrí, no corrí en toda la temporada, pero sí, es una carrera. Y casi siempre es la que hacemos para iniciar la temporada y, a ver, es un circuito muy técnico, duro, lo reúne todo. Es un circuito muy bueno. Y hoy el terreno está un poco húmedo, o sea que la carrera perfecta. Y terminamos. ¿Carretera-Montaña este año? Montaña. Ya lo tienes decidido, ¿no? Sí, sí, lo tengo claro. Ya era hace mucho tiempo. A lo mejor puede que haga algún plan de entrenamiento, pero ahora mismo Montaña. Muy bien, pues nada, muchas gracias y felicidades. Soy Josefina Casade, ganadora de la prueba del Scratch de Géminas, hoy aquí en Mea Fuente del Mundo. Josefina, victoria clara desde el principio con una buena ventaja en las tres vueltas. ¿Cómo te has encontrado físicamente? ¿Cómo has visto la prueba? Bueno, me he encontrado muy bien. La largada ha sido dura, me han salido muy fuerte. Tengo poco a poco he ido encontrando mi ritmo y se ha conseguido poner el circuito. ¿Qué te ha parecido el circuito? ¿Muy técnico? ¿Se acoplaba mucho a lo que tú esperabas? Bueno, el circuito muy bonito. Es muy intenso, voy a hacer mucha pendiente, mucho de nivel, de bajadas técnicas, pero no necesariamente técnicas. Vale, por último, ¿qué objetivos te tenías? Comenzando de maravilla en este caso con el XBO, comenzando la temporada que va a quedar y plantas para el 2020 en general. Bueno, estoy comenzando. Hace mucho tiempo que me sigo en competir. Comenzar así con mi historia, la verdad que me doy compresión de bocas. Tengo pensado, bueno, la semana que yo voy a la mediterránea, así que lo que me espalda y algunas fichas tienen por jugarlo. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte para la recada de temporada. Gracias. Nos ha hablado con Josefina. Estamos con Luca, perdi ganador, por segundo año en este caso, realizando la victoria en Fuente del Moro el año pasado. Luca, victoria, partías como un... si no, no, no es el principal favorito por lo faltaba, porque yo creo que sí según el cristal de salida. Tú me has dado pie a la sorpresa en un tercero que te conoce y de arriba a abajo. Bueno, sí, ya creo que es mi sexto año que vengo aquí a competir y la verdad que cada año me lo paso mejor, cada año mi rendimiento un poquito mejor y también eso ayuda. Pero es verdad que es un sitio donde me encanta competir, porque yo creo que esta carrera de la zona centro, por excelencia, o sea, Dani y sus títulos se lo cobran muchísimo y creo que eso se ve reflejado en todo el mundo que viene y disfruta y se va a casa con un buen recuerdo. Temporada del año pasado prácticamente consiguiendo muchísimas cosas, aparte del campeonato de Castilla y León, digo que el campeonato de Castilla y León, el campeonato de Rally como de Maratón también, en el Open dominando, el campeonato de España también, luciéndote dentro de los mejores. Fue yo, que yo me acuerdo, la alegría que te dio, fue tu primer poder sobre el Bello Europeo en España, porque desde ese momento no ha sido más que el tercero. Bueno, sí, eso fue quizá un poco lo que me abrió los ojos, para que quizá a nivel nacional podría hacer algo interesante, pero sí que es verdad que el año pasado me faltó ese poquito a nivel nacional, aunque es verdad que en el campeonato de España estuvieron dando décimo, cerca de Pablo y de Pablo Rodríguez. Y bueno, la verdad que fue también un punto de impresión en el hecho de que podría haber algo a nivel nacional que realmente lo que este año quiero, quiero conseguir, o sea, algo que me encantaría conseguir, o tal vez un podium, o un podium de verdad reseñable que es lo que quieras. Última, Luca, dejo que te voy a decir. ¿Vas a hacer el calendario Open de España a super prestigio? ¿Vas a sacrificar algunas cosas? ¿Qué es lo que te planteas para 2020? ¿Santo de calidad imagino? En ese tipo de estrenos, ¿no? Sí, este año es principalmente a nivel nacional, intentar estar lo más adelante posible. Open de España lo haré entero, si no hay ningún problema. Y bueno, sí, tendré que sacrificar algo aquí en la zona central, por desgracia, pero cuando tienes el foco en algo que está un poquito más grande, por decirlo de alguna manera, hay veces que hay que sacrificarse. Pero bueno, también todas las que me cuadren y para venir, estoy, por supuesto, intentando dar mi granito y un poquito de guerra a los que vengan a venir. Bueno, Luca, pues nada, enhorabuena y felicidades por ser, pues eso, profeta de tu tiempo, ¿no? Sí, es verdad que eso, eso siempre gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.